¿Qué es lo que piensas en tu día a día? ¿Estás atento a los pensamientos que pasan por tu mente? ¿Cuántos de estos pensamientos son positivos o negativos? ¿Lo sabes? Pues hoy vamos a hablar sobre esto. Quédate y descubre cuáles son mis técnicas para aumentar mis pensamientos positivos. Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día y que haya sido una semana aún mejor. Hoy vamos a hablar y conversar sobre algo que para mí es súper importante y esto es nuestros pensamientos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Javiera Perrier, diseñadora, creadora de contenido y fundadora de Scora. Si eres nueva o nuevo en mi canal te doy la total bienvenida a este espacio maravilloso creado para ti y para mí. Recuerda que puedes suscribirte en el botón de abajo que dice suscríbete. Y no olvides también activar las campanas de las notificaciones para que sepas cuando hemos subido un nuevo video. Para mí el tipo de pensamientos que te rodean en la mente es algo sumamente importante. Porque de ellos va a depender muchas cosas. Como por ejemplo tu estado de ánimo, las ganas que tengas de hacer las cosas y hasta de cómo se siente tu cuerpo. Porque no sé si te ha pasado, pero cuando estás rodeado de pensamientos negativos te sientes cansado y con ganas de no hacer nada. Sientes que para qué vas a hacer algo que tal vez no vale la pena. Bueno, eso no es nada fuera de lo común porque es muy fácil enganchar con los pensamientos negativos. Y más si tu entorno se da a diario. Por eso es de suma importancia estar atento y consciente de los pensamientos que te vienen a la mente. Cuando te pasan determinadas situaciones, como el hecho de que dices cuando te equivocas en algo. O cuando alguna cosa se te cae, por ejemplo. A veces uno sale con el, pero qué tonta soy. O dices, ay pero qué paga. Ya está, a veces nos tratamos con insultos más fuertes como el, esto te pasa por weona. Suele pasar que uno es muy exigente con uno mismo. Y a veces eso nos lleva a retarnos y no de una buena manera. Porque lo hacemos de manera inconsciente. Es decir, lo tenemos tan incorporado en nuestro sistema y estamos tan acostumbrados a tener este tipo de reacciones. Que a veces lo hacemos de manera automática. Y es justo ese patrón el que debemos romper. A mí me pasa que durante un tiempo y también por ese motivo quise hacer este video y conversarlo con ustedes. Creo que es fundamental hablar de estos temas porque mientras más lo hablemos y más personas estén informadas. Podemos notar estos pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Y ayudar a más personas a notarlos. Ese es mi primer paso para eliminar esos pensamientos. Y reemplazarlos por pensamientos positivos. El hecho de tener pensamientos negativos te condiciona a través del miedo. Del sentirte no merecedor. De aumentar tus inseguridades, etc. Lo sé porque yo también estuve rodeada de ellos. Y a veces pasan tan desapercibidos que ni siquiera los notas. Y vives condicionado por ese miedo y pensamiento. Que a lo mejor terminan alejándote de eso que tanto sueñas. Atrévete y cámbialos. Prueba las técnicas que te voy a contar y ve el cambio que generan en ti. No los puedes saber si no lo intentas. Entonces, ¿cómo empecé a reemplazarlos por pensamientos que sí me ayudaban y me potenciaban? Esa es la respuesta del millón. Yo te voy a contar mi historia y de cómo lo hice. Y obviamente si tú puedes encontrar más formas que te ayuden a cambiarlos es maravilloso. Nunca debes quedarte con lo que hice solo una persona. Porque cada uno vivimos vidas diferentes, tenemos diferentes perspectivas y experiencias. Además, mientras más herramienta e información encuentres, será mucho mejor para ti. Y compartirlo con otros también es algo especial y esencial. Nunca sabes cuándo una frase que le digas a una persona puede cambiar la vida de ella. Yo comencé a notar mis pensamientos negativos cuando empecé a leer libros. Y a escuchar videos hablando sobre eso. No puedo decirte el punto exacto donde ese descubrimiento comenzó, porque no lo sé la verdad. Pero creo que hay cambios que aparecen paulatinamente y en algún momento te das cuenta de ellos. Y por ejemplo, el hecho de que ya estés viendo este video es un comienzo. Lo que sí recuerdo es que todo comenzó por mi adorada empresa Scora. Leí un libro de Jurgen Clary que se llama Véndela a la mente y no a la gente. Trataba sobre ventas y neuroventas. Era lo que en ese momento necesitaba saber. Fue cuando comencé a introducirme en el mundo de los pensamientos. Y en el ¿Cómo funciona nuestro cerebro? En ese libro Jurgen recomendó Los secretos de la mente millonaria. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Empecé a tomar atención a lo que pensaba mi mente y el cómo yo me trataba a mí misma. Y sobre todo el cómo eso afectaba mi vida. Si quieren que les haga un video contándoles sobre este libro y otros más, díganmelo en los comentarios y ya saben que me encanta hablar de libros. Así que estaré más que feliz de preparar videos sobre ellos. Bueno, continuando con la historia. Después de que di el primer paso y fui consciente de mis pensamientos negativos, comencé con las técnicas para reemplazarlos por pensamientos positivos. Una de las primeras técnicas que ocupé fue repetir una lista de frases positivas en la mañana. Todos los días, de lunes a viernes sin falta. Porque el cerebro y el ser humano aprende por repetición. Después me comprometí a que por cada pensamiento negativo que pensaba o decía, iba a decir en voz alta tres positivos con respecto al mismo tema. Es decir, si pensaba, por ejemplo, soy fea, me decía, mi pelo es hermoso, tengo unos ojos muy bonitos y me gusta mucho su color. Y amo mis manos porque se ven femeninas y eso a mí me gusta. Esta es una técnica que ocupo hasta el día de hoy. Y porque creo que este es un trabajo que nunca sacaba. Otra técnica que ocupaba es que cuando notaba que me rodeaban pensamientos negativos, en cuanto a mi cuerpo o forma de ser, me miraba en el espejo y me decía, te amo, me amo, nos amamos y merecemos puro amor. Después de eso, empezaba a dar las gracias por todas las partes de mi personalidad y de mi cuerpo que me gustaban e incluía hasta los mínimos detalles. Incluso después los comencé a anotar y a hacer una lista para que cuando me pasara, esto mismo leyera los que ya tenía y siempre incluía nuevos. Al final, te empiezas a dar cuenta de que te gustan muchas más cosas de las que creías. Pero uno pasa más tiempo pensando en lo que no nos gusta. Porque es mucho más fácil y da la sensación de que lo negativo resulta mucho más resaltante o se nota con mucha más facilidad. Pero obvio que va a ser así si nosotros lo creemos así. Todo se centra en lo que piensas, es la base de todo. Lo que pensamos de nosotros mismos es lo que nos vuelve una realidad. Y ahora no te va a decir que ya no tengo ningún pensamiento negativo. Siempre van a haber pensamientos negativos que se nos atraviesen por la mente o que nos queden dando vuelta, algo que nos dijo alguien más. Pero con lo que sí me comprometí fue con generar este cambio y aumentar mis pensamientos positivos porque me merezco tener una mente que me potencie y me ayude a alcanzar mi máximo potencial. No una mente llena de miedos y de no puedo. Te invito a ocupar estas técnicas y descubrir cuáles son los cambios que generan en ti. Si las ocupas, dime en los comentarios y cuéntame si notaste algún cambio y cuál fue este. Les mando un abrazo enorme y espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Me gustó grabarlo. Que tengan una semana maravillosa. Recuerda que te leo en los comentarios y compartir este video con más personas sería genial. Si les puede ayudar a más gente, esa es nuestra meta. Mientras más personas podamos cambiar, será genial verlo. Gracias por darle al me gusta, suscribirte y apoyar mi canal de YouTube. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.